En este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacer para desbloquear los nuevos personajes del mundo helado de Squadbusters sin ni siquiera haber llegado al mundo helado. Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a un nuevo sneak peek de Squadbusters donde os voy a revelar cómo va a funcionar el evento que nos va a dar acceso a tener los personajes del nuevo mundo helado aunque todavía no hayamos llegado a desbloquear, no ya digo el mundo tropical, sino tampoco hayamos conseguido llegar hasta el nivel 90 que es donde ahora mismo o antes estaba Liga Squad y ahora tenemos el mundo nevado, es decir, cómo podemos tener acceso a estos personajes sin haber ni tan siquiera desbloqueado el nivel 90, bueno pues porque vamos a tener un evento que aplica a todos los jugadores entonces vamos a tomar esta cuenta como ejemplo que está ahora mismo dentro de ni siquiera ha llegado al mundo tropical, está en mundo royal. Estos serían los personajes que tengo, ¿vale? los personajes que ya sí que podría tener a estas alturas de progreso del juego pero me faltan todavía desbloquear los personajes del mundo tropical y por supuesto los nuevos personajes del mundo helado. Bueno, pues pese a tener personajes que todavía no puedo desbloquear nos encontraremos el día 24 de junio con un simpático espíritu de hielo que va a visitar nuestra plaza. Será el evento especial por el lanzamiento del nuevo mundo helado y este evento quiero haceros notar que lo vais a tener todos los jugadores a ver, no sé si hay que llegar a mundo desértico como mínimo pero bueno, pues quiero decir que eso ya lo consigues en cuanto has jugado un poco así que todos los jugadores vamos a tener a este espíritu de hielo que nos va a dar un evento aunque ni siquiera estemos en... o sea, aunque estemos lejos de poder llegar al nivel 90 que es donde se va a desbloquear el mundo nevado. No tendríamos la posibilidad de tener estos nuevos personajes y de hecho ya nos indica el propio juego cuando vamos a la squad que estos personajes se van a desbloquear en el mundo helado es decir, que ni sueñes con tenerlos hasta no llegar a este nivel. Bueno, pues para eso es muy importante que prestéis atención porque este evento lo tenéis que jugar. Vamos a tener una semana, aunque las fechas pueden variar pero en principio va a ser del 24 de junio hasta el día 1 de julio y durante una semana podremos participar en el evento del adelanto del mundo nevado. Lo que te dice el espíritu es que encuentres y atrapes espíritus de hielo en tus batallas para poder abrir los cofres de hielo. Los cofres de hielo son estos cofres que tenemos aquí en el lado de la derecha ¿vale? y que me está diciendo oye, encuentra más espíritus de hielo para poder abrir los cofres mirad todos los que hay esto va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y aquí lo interesante es que existen algunos cofres que te garantizan al 100% que vas a desbloquear un nuevo personaje del mundo nevado. Básicamente, entre todos los cofres fijaos que son los cofres que ya conocemos pero hay un cofre que es un cofre helado un cofre helado solo puede tener minis solo puede tener tropas que sean tropas del mundo nevado lo que quiere decir que en la práctica vamos a tener la posibilidad de poder desbloquear absolutamente todos los personajes. Digamos que estamos jugando una partida dentro del mundo royal que es donde nosotros estamos ahora mismo pues clasificados ¿vale? esto es una partida normal y corriente bueno, pues en la partida aquí con el modificador de piñatas pero bueno, puede ser cualquier modificador lo que nos vamos a encontrar son estas cosas brillantes en la hierba y van a salir los espiritillos de hielo ¿vale? estos son los que hay que matar para el evento ¿vale? es decir, te tienes que venir y tienes que reventarlo vamos a ver que es lo que te da porque sinceramente ni yo lo sé vale, te da un poquito de oro te da unas cuantas gemas no te ataca ¿vale? simplemente que se pone a a moverse y molesta un poco ¿vale? fijaos que aunque pase otro jugador también puede estar por aquí y puede robárselo ¿vale? es decir, es otro jugador el que lo ha despertado aquí lo mismo pues muchas gracias por despertarlos siempre se quedan al mismo sitio o salen corriendo oye, espera, espera, espera ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? o sea, se mueven un poquito random hay que decir los espíritus estos pero bueno toda la partida digamos que va a tener que ser así es decir, todas las partidas que juegues vas a tener que prestar muchísima atención a que aparezcan estos espíritus de hielo y ya digo aparecen en cualquier mapa o sea, no necesariamente tiene que ser en un mapa del mundo nevado porque ya hemos dicho que estamos muy lejos todavía de llegar al mundo nevado de manera que no vamos a poder eh... encontrar pues eh... los espíritus de hielo son el mundo nevado porque entonces ¿qué sentido tendría dar un adelanto a los jugadores que no pueden llegar hasta ahí? vale vamos a intentar huir para que este me deje así un poquito en paz y vamos a intentar reforzar nuestra squad pero sobre todo si tu objetivo es pillar los espíritus estos pues lógicamente en cuanto veas uno en la hierba rápidamente te lanzas a por él para intentar formártelo ¿vale? y así es como vamos a tener que plantear todas nuestras partidas a partir de ahora creo que hay un número eh... máximo digamos o un número determinado de cuantos espíritus de hielo hay en cada mapa es decir que no es que vayan apareciendo más los que hay son los que hay al comienzo de la partida por lo que veo están más por las zonas laterales ¿vale? por donde empieza cada jugador de manera que la idea yo creo que es un poco que al comienzo de la partida tú te lleves tus espíritus de hielo y luego pues ya te centres en el resto ¿vale? vendrá luego la enredadera y se acabará limpiando a todos los espíritus que puedan quedar ¿vale? ahora bien si... si ves que el resto no está matando sus espíritus de hielo pues hombre aprovecha ¿vale? mira en el centro también hay o sea que hay por todo el mapa ¿vale? lo que sí que no creo es que vayan apareciendo más luego de la nada sí que estoy viendo que te dan un montonazo de gemas con lo cual no te viene tan mal durante la partida el poder acabar con ellos ¿vale? ¿por qué? porque bueno pues al final va sumando mirad el conteo llevo 8 espíritus de hielo y mira aquí ha aparecido otro o sea que van apareciendo más a lo largo de la partida bueno pues mira ya vamos obteniendo toda la información esto o juegas una partida para darte cuenta exactamente de cómo funciona o si no pues estás un poquito perdido pero bueno vale estoy intentando mantenerme por aquí también podéis campear una hierba ¿no? entiendo porque si campeas una hierba pues ya digamos que todos los todos los los espíritus de hielo siempre aparecerán en el mismo lado ¿no? voy a eliminar a este jugador ya que estamos vamos a intentar ganar la partida aunque sea contra bots a mí me interesa ganar las partidas fijaos que lleva muchísimo tiempo sin reaparecer o sea reaparecen porque antes hemos visto que ahí había uno y yo lo desperté y luego apareció otro pero por lo que por lo que parece no está tan claro que sea una tasa de reaparición tan rápida como los monstruos ¿vale? los monstruos sí que aparecen muchísimo más rápido y sin embargo los espíritus de hielo pues no lo parece de hecho se me ha quitado el contador ahora me están poniendo cuántos bastones de piñata tengo y voy a aprovechar para llevarme bastoncitos de piñata y mira que queda muy poquito tiempo vamos en segunda posición ahora pero lo que estoy haciendo es buscando más espíritus por si quedarse alguno ¿vale? que a lo mejor sí a lo mejor no no lo sé acabamos de limpiar de limpiar a estos molaría que cuando mates a un jugador te den los espíritus que tenga acumulados ¿sabes? en plan rollo que se los robes a ver sería bastante sucio la verdad pero se me haría justo ¿no? bueno tampoco porque si no no entrarías a farmear solo los espíritus de hielo bueno no lo sé no tengo una opinión muy clara pero bueno acabas la partida y entre las cosas que te dan te suman los bastoncitos de piñata en caso de que coincida con un evento de piñata pero también tenemos el caso de estos espíritus de hielo fijaos que aquí tengo todo mi resumen de recompensas las gemas y demás pero también el botín especial aparece pues las bolsitas de gemas para el evento de la bandida que ese ya pasó pero simplemente pues que es lo que lo que os va a parecer pero sobre todo nueve espíritus de hielo con estos nueve espíritus de hielo ¿qué hacemos? pues se suman al evento y fijaos que ya tengo mis primeras recompensas el primer cofre es un cofre helado con lo cual encuentra más espíritus de hielo en la batalla pero yo ya puedo abrir el primer cofre así que abrimos el cofre se suman todos los espíritus de hielo al cofre común en este caso es un cofre especial de hielo y me va a dar ahora mismo nuevo personaje es Jesse así de sencillo yo un jugador que ahora mismo no estoy en el mundo nevado ya he desbloqueado a Jesse con este nuevo evento y de manera que ya tengo a este nuevo personaje disponible antes incluso de tan siquiera poder jugarlo porque me queda muchísimo dentro del viaje squad fijaos que en una partida he conseguido acumular casi 10 espíritus de hielo lo que quiere decir que si juego 100 partidas conseguiré 1000 espíritus de hielo algo más o menos así vale fijaos tengo 1180 espíritus de hielo están todos girando alrededor del cofre están haciendo como la danza y cuando quieran gastarlos pues directamente pulso en abrir cofre me van a consumir 10 de manera que no significa que necesites 200 espíritus para llegar hasta el final sino que tienes que necesitar 200 más 190 más 180 más 170 porque cada vez se te van a gastar los espíritus en abrir los cofres y cada vez va a ser más difícil pero vamos a ver lo que se tarda en conseguir todos los personajes del nuevo mundo vale esto completamente gratis porque ya digo que se sacan simplemente jugando partidas vale me dan aquí personajes de Jesse vale que esto ya es casualidad porque estos son cofres normales si no me equivoco vale porque si no aquí no me pueden dar al doctor T vale porque todavía no lo puedo desbloquear pero fijaos que el siguiente después de haber gastado 5 más 10 15 más 15 30 los siguientes 20 es decir con 50 espíritus de hielo ya tengo otro cofre congelado que me tiene que garantizar si no me equivoco otra nueva tropa creo vale no me da Jesse o sea me sigue dando las tropas que hay vale vamos a ir abriendo todos los cofres del evento para ver si es verdad que alguien que complete todo el evento es decir que juegue bastante a Squad Busters porque ya estoy haciendo el ejemplo de que aquí he tenido que jugar se supone que 100 partidas pero aquí tenemos cofre helado especial me sigue tocando a Jesse vamos a seguir abriendo y vamos a ver que suerte tenemos y si somos capaces como digo de desbloquear absolutamente todo de momento nos están dando un montonazo de recompensas eso sí que es verdad simplemente sumando los espíritus aunque cada vez va a ser más difícil el sumar los espíritus necesarios o sea que va a haber que jugar bastante a Squad Busters para poder tener todos los personajes de momento muy satisfecho con lo que vamos obteniendo estos son cofres normales pero este ya es un cofre congelado vale fijaos todo el coste que está siendo en espíritus de hielo se pueden conseguir de manera gratuita pero bueno pues lógicamente habrá que jugar partidas este es súper grande dame un personaje dame un personaje ah ah volvemos al siguiente este es cofretillo normal de momento Jesse ahora vamos a ver hasta qué nivel la podemos subir simplemente abriendo esto porque yo tenía pues bueno era típico jugador que tenía todo en tres estrellas y Jesse pues lo acabo de desbloquear es un personaje más avanzado para el nivel que yo tengo pero como el juego me lo va a dar gratis pues muchísimo mejor vale tenemos aquí Anita me quedan ya 600 600 espiritillos o sea quiero calcular cuánto es el total de todo que a ver que podría hacer la suma directamente pero parece que va a ser bastante más vale esto hace pinta de nuevo personaje así que ya por fin tenemos el mago de hielo también desbloqueado ya sabéis que es especial y fijaos pues nos ha costado 600 700 más de 700 espíritus de hielo tener dos de los personajes del mundo nevado también te digo se tarda mucho en desbloquear personajes luego después en squadbusters con lo cual si tenemos ahora la oportunidad de poder tener los personajes del mundo nevado de manera garantizada eso sería bastante top vale tenemos aquí un épico no sé si este es de los que nos puede dar al doctor no me parece que no porque no era no era un épico nevado y fijaos que ya me he quedado ahora mismo sin más puntitos necesitaría salir a jugar más partidas al menos a ver 200 400 600 800 1000 o sea van a hacer falta unos 1250 espíritus de hielo para poder tener todas las recompensas y todos los cofres así por ejemplo por arte de magia pues puedo volver a conseguir 1250 espíritillos de hielo sí porque he jugado cientos y cientos de partidas no básicamente porque aquí es todo bastante más fácil vamos a ver lo que tardamos en desbloquear al doctor T si es que desbloqueamos al doctor T después de haber estado media vida matando espíritus de hielo por los mapas vale aquí nos sale un rey royal que es el siguiente vale tenemos de nuevo otra vez cofre helado vamos a ver que tenemos por aquí un épico y este hace pinta que sí que va a ser el doctor T con lo cual al final conseguimos desbloquear todos los personajes después de haber haberse dado una buena viciada vale son ya os digo más de 2000 espíritus los que vais a tener que conseguir vale pero eso sí con 2000 espíritus tienes un montonazo de cofres que esto no lo estamos contando pero son muchos cofres y muchas cosas que vamos a poder mejorar vale y Jesse vamos a ver hasta qué nivel la tenemos porque viendo la cantidad de personajes que me han dado aquí me van a dar otra vez de nuevo más doctor T o sea que al final bueno el evento lo completamos al máximo después de haber conseguido 2000 espíritus de hielo y lo que nos encontramos en nuestra squad es que he conseguido desbloquear los tres personajes a los que no tenía acceso ya son de manera permanente ya los tengo de manera permanente en mi cuenta y no solo eso sino que fijaos las evoluciones que vamos a poder hacerle a Jesse vale Jesse se va a quedar ahora mismo en 8 de 10 en 2 estrellas en su forma clásica lo que quiere decir que estoy a punto de conseguir a Jesse en la forma super tened en cuenta que en esta cuenta estoy fingiendo que todos mis personajes estaban en super o sea que es muchísimo progreso lo que hemos conseguido para un personaje que hemos desbloqueado simplemente en un evento vale el mago de hielo hemos tardado más en desbloquearlo de manera que lo único que vamos a tener va a ser uno en su forma clásica pero ya está bien porque ya tenemos el mago de hielo por lo menos en formato clásico y ya tenemos la habilidad de lanzar el cono de hielo que es lo que lo hace verdaderamente útil y ya para terminar el Dr. T que bueno pues este es épico nos va a costar mucho más el poder mejorarlo pero bueno ya tenemos una evolución clásica que por lo menos pues ya digo nos permite tener un mega cangrejo de modelo 2 o sea más poderoso que el mega cangrejo que tiene la versión baby yo en este sentido muy contento pero lo más interesante es que como ya son vuestros personajes me parece que los vamos a poder emplear en partidas de otros mundos es decir que si no me equivoco jugando partidas en el mundo royal nosotros deberíamos poder tener disponibles a algunos personajes que son o se corresponden al mundo nevado creo que esto va a ser así ya os digo que la developer build a veces pues te deja hacer cosas que todavía no están implementadas en el juego porque esto es un ambiente de testeo vale aquí es donde los desarrolladores pues prueban cosas y van viendo que es lo que lo que funciona y lo que no pero claro yo ahora ya puedo hacerme un ejército imaginaos un ejército de todo de yesis que empiecen a hacer que todas las bolas empiecen a rebotar entre todos los jugadores vale eso es bastante top y de hecho para matar monstruitos por ejemplo viene muy bien porque empiezan a rebotar y claro pues ahora mismo solo tengo dos yesis pero en cuanto empiece a acumular más pues imagínate vale vamos con el doctor T vale el señor T que yo creo que es el que me va a tener que ayudar bueno vamos con un combo completamente así congelado voy a pillarme el pollo vale porque el pollo ya sabéis que es de cualquier ecosistema es de cualquier clima vale es un pollo que funciona muy bien vamos a intentar golpear a estos si soy capaz de pegar a una squad desde lejos empezarán a rebotarle todas las todos los dibujitos vale el mega cangrejo vale si pego pego a su oso todo empieza empieza a rebotar me voy a empezar a curar y el mega cangrejo que aunque parezca que lo están medio matando por el otro lado en verdad no es así vale porque el mega cangrejo es mucho mega cangrejo se está pegando contra team salado vale yo ya he invocado otro mega cangrejo porque esto está bastante bien el hecho de que sea tan inmediato la generación de cangrejos sabes porque pues caramba yo no esperaba que fuese que fuese tan inmediato vamos a pillarnos a un rey bárbaro la jessie que sigue poniendo torretillas y debería quizás vigilar un poquito más a mi mega cangrejo que nos pillamos aquí nos pillamos otro pollo otra gallina vale aquí están intentando matar al mega cangrejo llego yo aquí un poquito en la ayuda con jessie que empieza a rebotar absolutamente todo solo que le queda un pollo fusionado y una vea con lo cual es otro jugador que acabamos reventando generamos otro mega cangrejo vale pues bastante bastante sencillo se hace jugar así y sobre todo el hecho de poder tener desde ya a estos nuevos personajes en mundos que no les corresponden o sea que es que para mi esto es lo más loco y es un evento que en verdad hay que celebrar sabes el hecho de que den la oportunidad de que cualquier jugador pueda disfrutar del nuevo contenido que han incluido en este nuevo mundo por parte de squadmaster vamos a llevarnos aquí a un a un doctor T no sé tenerlo fusionado no sé si ayuda a que el cangrejo sea mucho mejor sabes en teoría no debería pero bueno vale aquí nos vamos a limpiar a otro y aquí vamos a limpiar a otro más vale bastante sencillo a ver estoy peleando contra bots no os penséis que ahora de repente me he vuelto buenísimo en los squadbusters que también sino que estamos pegándonos pues un poquito contra bots a ver el mega cangrejo está muy bien porque me va indicando por donde se encuentran los enemigos pero claro ahora mismo no sé a donde a donde ha ido aquí está vale pues vamos a seguirle vamos a seguirle y voy a fusionar al doctor T vale aquí tenemos a otro que sale por patas enseguida cuántos jugadores quedan quedan ya poquitos vale vamos a limpiar a este es un mago de hielo si no me equivoco lo que tenía ahí creo eh o a lo mejor era mi mago de hielo y me he confundido a ver por aquí tenemos más jugadores de nuevo vamos a otra vez vamos a gastar el hechizo de la super congelación hace daño y encima pega o sea mata absolutamente a todo lo que nos vamos encontrando no sé cuántas llaves tengo ahora mismo y no sé dónde está el siguiente elemento la siguiente squad fijaos que el cangrejo se ha puesto a pegar una torreta enemiga de Jesse vale con lo cual imagino pero no lo sé seguro pero imagino que podremos jugar en mapas anteriores claro si yo no he desbloqueado el mundo royal pues estaré jugando perdón si no he desbloqueado el mundo lado jugaré en los mapas que tenga disponibles con los nuevos personajes entiendo que me los darán me los darán para jugarlos porque si no para qué quiero desbloquear personajes y luego no los voy a poder jugar en cualquier caso los nuevos personajes se sienten poderosos y sobre todo me ha faltado por boostear a este último veo que se han boosteado hay un poquito entre ellos team salado a muerto el solo y luego también pues el primero ha sido boosteado por otro bot un bot boosteando otro bot pero bueno en general muy contento con este evento y quiero que me digáis vosotros que pensáis a mí me parece brutal que hayan incluido esto lo único que no os he contado sobre el evento del espíritu de hielo y que es importante es que las partidas durante la duración del evento es decir durante esta semana aunque no hayáis llegado al mundo nevado parece que van a tener lugar en el mundo nevado es decir que van a ocurrir en la nieve en cualquier caso podréis encontrar los espíritillos de los espíritus de hielo con lo cual pues bueno en lugar de aparecer en hierbas normales aparecerán en las hierbas que hay dentro del mundo nevado y ya os digo que es muy singular este evento porque es la primera vez que supercell hace algo así muy atentos en cualquier caso al vídeo donde os explicaba todo lo que había en el evento nevado los nuevos monstruos los nuevos mapas para que estéis al tanto hay pistas de hielo con lo cual cuidado no resbaléis espero que os haya encantado el vídeo deja un like si ha sido así código alberto y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao